Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo un video de cual es la diferencia entre un cable de cargador iPhone original que en este caso es el iPhone, este es el cargador de un iPhone original y un cargador de iPhone genérico A ver si logramos ver las diferencias que tiene para que tu sepas distinguirlo ahora que te vendan un cable y sepas distinguir si realmente es original o es falso Este es el cable original del iPhone SE 2022 que acabo, que no tiene mucho que me llego entonces yo no lo he usado porque no tengo el cargador entonces yo me estoy esperando usarlo para comprar el cargador original solamente que no he podido comprar el cargador original en la tienda y solamente me sale en Amazon pero no se y no estoy seguro si sea original la mayoría esta dividido entre si es original o no el cargador entonces me mande comprar este cargador que es un cargador de una hora pero dije yo, bueno pues como voy a tener un cargador genérico con un cable original pues no me pareció correcto entonces mande comprar de una vez el cable genérico que es este que es de USB tipo C USB tipo C también acá y la entrada es USB tipo C USB tipo C a Lightning A ver, aclaro, este tutorial es para Lightning USB tipo C a Lightning no es el USB tipo C a USB tipo C entonces vamos a empezar con las diferencias entonces aclaramos este es el original y este es el genérico y no, no tengo, no he hecho la comparativa lo voy a hacer directamente aquí con ustedes he visto un par de detalles nada más y por ejemplo vamos a empezar con el grosor yo te puedo decir y no sé si se alcance a ver pero es un poco más grueso el cable original que el del iPhone miren, es un poquito más grueso el original que el genérico, perdón también otra de las diferencias que notamos y es muy, muy, muy calcable miren, muy remarcable es que el pirata que es este este, el pirata está de color blanco es color más blanquito no sé si alcancen a ver que es un color o al menos que sea mi percepción pero este es un color más blanco y este es un color como, como más cremoso, un poco más cremoso, grisoso muy poquito, muy poquito lo que se distingue pero ahorita vamos con las diferencias más grandes a ver, vamos a ponerlo uno al lado ah no, miren uno al lado del otro pues es que casi no se ve o sea, si es que este se ve como blanco cremoso y este se ve más bien blanco como opaco como un blanco grisoso si es más bien al revés de verdad que me sorprende mucho que no tiene nada de diferencia casi, o sea, antes sí se diferenciaba mucho el color pero ahora ya no le veo tanta diferencia ahora el grosor del cable como les digo este sí es una diferencia muy notoria miren si yo lo pongo así y hago esto les puedo decir que este el cable original es más duro el cable eso es duro miren vean cómo es completamente duro y este cable es blandito miren es súper blando miren aquí se alcanza a ver cómo es más rígido este cable que este este sí sí se ve más de hecho no sí se siente más frágil está más frágil de manejar aquí lo podemos ver y este es más duro esta diferencia sí es súper notoria porque a ver estiramos el cable y solamente lo ponemos así que calce así y lo queremos sumir poquito y sí se siente aquí la dureza y firmeza del original y este es más frágil me imagino porque este trae el material más grueso los cables de adentro pues son más gruesos para que pueda soportar la carga rápida y este pues son más delgados o sea a pesar de todo si se alcanza a sentir súper súper más delgado este que este y nuevamente te digo hacemos la comparación de hacerle así y no hombre este está súper súper frágil y este está un poco no es mucho la diferencia pero pues sí se nota ok vamos con otra diferencia que noté que es este de la entrada miren quiero que vean la entrada tipo C veanla vean cómo está cómo está de bonita miren está bien bonita o sea no tiene rebabas está completamente bien cortado es decir el plástico con el con el material este no sé si sea fierro colado o aluminio está totalmente bien cortado o sea no tiene una rebaba un como se dice este pegamento absolutamente nada está completamente limpio y se ve muy bonito ahora vemos el del el del chafa pues bueno de aquí a ver de hecho si miren aquí se alcanza a ver una rebaba a ver déjenme ponerlo a ver si alcanza a ver ahí ahí se ve una rebaba así como como un ligero plastiquito que quedó entre el aluminio y el plástico ven o sea como si no estuviera bien cortado de hecho cuando los tocas este material se siente más frágil a ver vamos a ver vamos a hacerle con la uña pues a ver si se alcanza a escuchar y vamos a ver el del original no si se escucha más sólido se escucha más sólido miren si está incluso más sólido a ver vamos a ver de los fierros por por dentro ok si aquí hay una diferencia muy grande miren les voy a poner el el pirata se los voy a acercar lo más que pueda a ver pero que enfoque miren el pirata vemos que no tiene absolutamente nada de fierritos ahí y nada de fierritos acá miren se alcanza a ver que no tiene fierritos ni aquí ni acá es decir está completamente limpio para entrar y solamente los fierros se ven pues obviamente los pinzitos pero se ven hasta el fondo miren se ven al fondo ahí se alcanza a ver y no tiene nada de pinzitos está totalmente limpio ese es el pirata ahora vean el original de Apple es que esto es la esto es lo definitivo como puedes tú checar miren adentro tiene unos pinchitos no sé unos pinzitos miren unos pines aquí uno de este lado y un pin de este lado tiene dos pines para aquí luego aquí casi entrando y del otro lado tiene otros dos miren no sé si es para soporte miren tiene pin de este lado y pin de este o sea no está liso aquí para meterse y hasta adentro inclusive se ven los pines más gruesos a ver vamos a ver vean la diferencia lo voy a poner los dos y vean la diferencia miren ahí se ve el pin y en la otra no en esta no se ven los dos pines y en esta sí y miren adentro se ve este se ve mal los pines pero la mayor diferencia es que este está limpio de pines de arriba y este tiene pines de soporte me imagino para que no se salga el celular a la hora de que tú estás pon y saque pon y saque pues no sé esto lo sostiene y hace más duradero y este pues empiezan a desconectarse y todo este recuerden que no va al celular va aquí va a la entrada del cargador que es como lo ponemos así y así entonces ahí está la diferencia más grande si tú quieres saber si es original pues nada fíjate que tenga los pines de adentro si no los tiene entonces es pirata miren ahí está la diferencia ahora vamos del otro lado vamos a ver las diferencias con el otro lado y vemos que este ok este es el original y este es el pirata entonces vemos todas las rebabas que tiene este miren todas las rebabas de plástico que tiene mal cortado miren todas las rebabitas que tiene aquí alrededor o sea como si estuviera mal cortado el plástico mal hecho si no miren aquí miren miren como se ve aquí mal cortado mal hecho y miren este que bonito está totalmente bien cortadito bien bonito esa es otra diferencia grande a ver vamos a ver el hoyo de aquí vamos a ver lo de acá pues no solamente el color el color se ve más opaco el gris este y este se ve más como tipo gris doradito pero pues de ahí si no hay mucha diferencia ahí solamente la rebaba si tiene rebaba o sea si tiene rebaba de plástico pues absolutamente no es original porque apple corta muy bien sus cosas miren a ver aquí se ve rebaba no estaba sucio no hay rebaba de ninguno de los dos lados y no hay rebaba ok otra diferencia muy grande es que vemos que en el cable pirata ese si lo lo cheque miren tiene una inscripción a ver vamos a ver si dice lo mismo dice a ver vamos a ponerlo aquí en cámara déjeme a ver si dice designate california assembly in china y el número te pone el número te pone aquí un número que dice HOQ311 ZPA3 AAA3 amperes me imagino pero que si se esté viendo a ver ahora vamos a ver el original que inscripción trae a ver vemos buscamos inscripción inscripción ah caray no veo ninguna inscripción pero si debe tener inscripción ah simón aquí está la inscripción oh no miren totalmente diferente totalmente a ver miren para empezar aquí está la diferencia miren el del chafa este es el chafa no viene más cargado el color a ver este es el chafa este y viene más cargado el color a ver espérenme déjenme ponerlo bien en contexto no pues aquí está la mayor diferencia otra de las mayores diferencias espérenme es que está complicado maniobrar pero miren miren vean como wow que complicado es poner esto así uno a la par del otro pero miren ahí se alcanza a ver como este está el color más cargado ese es el color más cargado y el otro tiene el color super tenue super tenue miren color super tenue y el otro color cargado ay no sé por qué se baja tan feo déjenme ponerle otra otra cosa a ver ok el chafa es el de arriba el chafa tiene el color muy cargado y el el original tiene el color suave ok color suave color cargado y otra diferencia es que el original trae la manzanita al principio ven trae la manzanita y el otro no trae ninguna manzanita dicen casi lo mismo a ver déjenme ver este dice dice designated by apple in california assembly in china a 2561 ok aquí está la diferencia a 2561 es decir aquí si me dice exactamente el modelo que es aquí me dice que es un modelo a 2561 que es un modelo para o sea si ustedes lo buscan es el modelo de su celular que es un iphone s 2022 ese es exactamente el modelo inclusive aquí trae el número de serie o no sé si es número de serie o el número del modelo creo que también es el número del modelo más claro ni el agua dice entonces la diferencia es la manzanita que se ve tenue o sea no lo pintan tanto se ve tenue y que aquí al final ponen el código del celular o para qué celular va a ser entonces vamos a ver este que es pirata este me costó si no me equivoco me costó como 25 pesos 25 pesos mexicanos y pues no trae un modelo muy genérico no trae la manzanita pues no aquí aquí dice designate by apple in california y aquí dice designate california assemble nada más assemble o sea no trae el buy no trae el el buy aquí dice designate california aquí dice designate by apple in california aquí designate california assemble entonces si dice completamente diferente en china también y pues el código entonces con eso con eso ya puedes notar las diferencias entre entre un cable y el otro el grosor muy importante este este está muy frágil miren está muy frágil y este no no está tan frágil o sea está más durito ok y pues a la hora de cargar este te lo traigo en una próxima prueba pero a la hora de cargar este este si carga un poquito más rápido inclusive con el cargador más pirata este o te lo dejo en este mismo video después te hago las tomas pero en este tú le cargas tú lo pones a cargar y carga un poco más despacio este o carga bien al principio y después se va reduciendo la carga y en este con el mismo cargador pirata pues carga un poquito más rápido entonces pues espero te haya servido el video ya lo hicimos un poquito largo este te dejo aquí las tomas para que tú veas este cómo se ve con la prueba vamos a hacer la prueba y pues eso sería todo con el video del día de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye